¡Merafo! 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 ¡Merafo también! ¡Claro que sí! ¡Campeón! La cultura ¡POP! ¡Merafo también, las cosas no se satisfez. Es una cosa que se sienta como un héroe, es otra que se sienta como un héroe. Y eso, mis amigos, es donde empezamos nuestra aventura. Boss, ¿estás seguro que esto no es un set up? ¿Se encontró ahí, Boss? ¿El mic está muerto? ¿Estás maldito? No te digo, no te lo confío. ¡Vamos a la ver! Perdón, perdón, ¡es lo conozco al batería, porque estaba tratando de coordinar una asesinación internacional. ¿Podemos volver a la parte de esto como una set up? ¡No es una set up! ¡Nos intel es bien! ¿Claro crees esta señora? ¡Asha es una de los buenos chicos. Olig conoce ella desde los días de los días de KGB. ¡Oh, esta es una contigo con la KGB. ¡Estoy bien, me quedo! ¡Bert. Yo también trabajé con ella, también. ¡Vaya bien! ¡Oh, sí! ¡Está bien ascoida en ponerle a alguien en su cuerpo! ¡No significamos que no deberíamos... Una piche, parece un rato de chorizo. Que empiece el espectáculo. Gráficamente el juego es pobrísimo. Espero que no jueguen habilidades a la polla, porque gráficamente es pobrísimo. Una juerga. ¿Es una operación contra-terrorista o un flujo de flujo de sainte? Una vez más, Arshiro Dekar, seguíme. ¿Chacho de noche ya? ¡Qué perranta! No esperaban que sea tu negocio. Sabemos lo que está pasando, ¿no? Mira, señora. Esta madre sabe cómo hacer las cosas. No te preocupes de mí. ¿Qué pasa? Mi tía de la tecnología nos ha dado una ventana de 10 minutos. Si se retiramos rápido, solo tenemos que preocuparnos con los guardias en el pie. ¿Cuántos de esos hay? No sé de los números dentro, pero hay aproximadamente 8 que marchan el perimetro. En mi señal, nos... ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Mira ese por donde va! ¡Pero qué cojones hace ese tío! ¡Que te dejan los prismáticos! ¡Que te dejan los prismáticos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, pa, 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 pa! ¡Me cago en todo! ¡Mira, pa, 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 pa! ¡Cacho, qué pro! ¡Me cago en la Virgen, mira lo que le ha hecho! ¡Hala! ¿En qué momento? ¡Como, this way! ¡Rápido! Abre la catacula esa. ¡Hala! ¡Abajo! A ver, ¿cuál es mi personaje? Yo soy este, ¿no? Es un hacker brillante. Vale, yo soy el Sain, este. Vamos, el que ha repartido. Sigue a Asha. Esto lo hago yo en un momento, la verdad. A ver, ¿cuál es mi personaje? Tú, ven para acá. Este lo ejecuto también, pues, ahí paro. ¡Hala! Toma atajo. Ahí, quieto. Limpia caca. Deja de comunicación. ¡Hasta, hasta, 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 hasta! ¡Hasta, hasta, hasta, hasta! ¡Bum! Esto es que son muy torpes. Son unos torpes. ¡Agrégame! ¡Lol! ¡Lol! ¿Qué cojones es esa explosión? Que me ha tirado ahí como si fuera un saco de patatas. Ven aquí, perra. ¡Lol, que disparo a la mía! Dios, es un poco parapléjico el movimiento del muñeco. ¿No me mola nada? Ah, claro. Tócate a los huevos. ¡Venga! ¡A por ellos! ¡Hasta, hasta, 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 hasta! ¡Flipa! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, que se nos va! ¡Hostia! ¡Su puta madre! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¿Qué tal la cara? ¡Bien! Todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Persiga a Cyrus. ¡A prisa, que no se escape! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Sí, hombre! ¡Y una polla! ¡Hay que dar de hostia a todo lo mío! ¡Pero deja que se levante! ¡Ay, ay, ay! ¡Dala, dale, dale! ¡Y con el suelo! ¡Ya deja la cara nueva, gilipollas! ¡Sí! ¡Qué tal, qué tal! ¡Que porque tiene un pincho me va a hacer algo! ¡Tonta polla! ¡Hostia! ¡Me toca a los huevos a mí el cuchillo ese, ese cuchillo a mí nomás! ¡Me muero! ¡Que se va! ¡Ostia! ¡Ostia que si se va a pillar un pepino de arma que me va a fallar vivo! ¡Tan! ¡Ayú, ayú! ¡Ey! ¡Ha reventado algo! ¡Buena bomba atómica! ¡Como lo ves! ¡Ey! ¡Que me muero, que me muero, que me muero, que me muero! ¡No es por meter... ¡Ah, que es por otro lado! ¡No es por meter prisa y tal! ¡Para me muero, me muero, me muero! ¡Jimmy! ¡La hostia, Pachi! ¡Me está diciendo! ¡Me está diciendo que me ha agarrado un poeta! ¡Pero qué cojones es esto! ¡Ah, mira, la música que nos ponen! ¡Ey! ¡Corre que subí! ¡Chube, chube! ¡Ale! ¡Mamá por culo los cables! ¡Arreglao! ¡No! ¡Oye, Piers! ¡Piers es el negra! ¡Ey! ¡Eh! ¡Que no paran de caerme cosas! ¡Vámonos para arriba! ¡Un saltaco! ¡Hostia, ahora nos perreo por abajo! ¡La hostia, Pachi! ¡Ahora que reviente, imagínate! ¡Ya, a ver! ¡Claro que sí! ¡Ale! ¡En casa! ¡Personalizar personaje! ¡Vamos a personalizar nuestro muñeco! ¡Cuerpo, sexo! ¡Mucho! ¡No, varón! ¡Aceptar! ¡Raza! ¡Afroamericana! ¡Caucásica, hispana, no! ¡Yo quiero afroamericano! ¡Y asiático como es! ¡Y caucásico! ¡Pues me voy a quedar con el hispano, no! ¡Che! ¡Complesión! ¡Fortaleza! ¡Cien! ¡Lul! ¡Mmm, che! ¡Bronceado! ¡Moreno! ¡Y bikini para través corto! ¡Eda! ¡Veintiuno! ¡Atractivo al cien por cien! ¿Qué le pone un paquetón de los cojones o qué? Bueno, lo dejamos así ¡Eh, ya está! ¡Correcto! ¡Tupé! ¡Este es el mío! ¡Este es el mío! ¡Barba de pain! ¡Pero qué cojones es esto! ¡Esta es la mía! ¡Esta es la mía! ¡Esa es la mía! ¡Es el puto amo! ¡Ahí va! ¡Yeah, motherfucker! ¡Esta es la mía! ¡Es la mía! ¡Qué te caigo! ¡Neg...! ¡Jé! ¡Jé! ¡Es la mía! ¡Eso el puto amo! ¡Me lo he robado visto! ¡Apartida es un problema! ¡Esta es la mía! ¡Esta es la última prueba! Uy, el tigre Es que todo el mundo de su puta bola Bebiendo, fumando Bueno, vamos a ver De la rueda de prensa La carretera baja, golpea un gilipollas La carretera alta, golpea un gilipollas a la cabeza El de arriba ¡Ale! ¡A fregar! No No puedo ni, Groll Tengo que erradicar el hambre Venga, a fregar, caraculo ¡Me lazo! ¡Me lazo! ¡Me lazo! Me lazo también Me lazo más todavía ¡Buh! ¡Ya te digo que se me lazo! ¡Buh! Pero que gilipollas es esa ¡Qué alienígenas! ¡Qué alienígenas! ¡Fóllatela! ¡Mira cómo está! ¡Madre mía! ¡Acabamos de la tía! ¡Mira que brinque! ¡Hostia! ¡Los alienígenas! ¡Corre insensato! ¡Invasión! ¡No! ¡No! ¡Qué cojones es ese ser! ¡Dame mi arma! ¡Que me leo a ti! ¡Me lo he pillotado! ¡Qué grande es! ¡Me cago en todo! ¡Quieta gilipollas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Yo no te lo esperabas tú, eh, motherfucker! ¡Uh! ¡Gia! ¡Hostia! ¡Ya te digo que sí, Gia! ¡Vámonos, motherfucker! ¡Dame mi pistolón! ¡Tatatatata! ¡Tatatatatata! ¡Histia, pues sí que tiene vida este! ¡Vale! ¡A mamarla! ¡Bautista! ¡Joder! ¡Qué panorama, niño! ¡Está todo destrozado! ¡Oh, mierda! ¡¿Cuántos de estos hay aquí? ¡Bertz a Ernie! ¡Bertz a Ernie! ¡Activate a la defensa de la portico! ¡Vamos a hacer esto, tú malas, motherfucker! ¡Corre, enganchate ahí! ¡Que vamos a reivindicarlo tú! ¡Esto es malo, amash! ¡Todo es mucho para un desafío! ¡Vámonos, algo! ¡Voy a bajar a todos los últimos de ustedes! ¡'Me hago un full time com a todos! ¡Nanananana! ¡Y a eso no le puedo dar, tío! ¡Esto es lo que hago! ¡Derribada! ¡Soy para! ¡Willy rey! ¡Willy rey! ¡Hostia! ¡Cae, pero cae aquí donde estoy llego! ¡Uff! ¿Qué mas? ¿Por qué los humanos disfrutan elégate de romper? ¡Caure de laickersa, hijo de puta! Básicamente deja la puerta ahí traducida fuera de mi jardín y no sé qué es eso. ¿Qué te piensas tú, nene? ¡Yo soy cinturón blanco-amarillo! ¡Pillad tú lo de tu primo! ¡Pillad tú! ¡Tómalo! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¡Gilipollas! ¡Hostia! Tú me levanto y yo te pego un palito ahora mismo. ¡Vaca! ¡Huevonazo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fa chulo, chulo mi pirulo! ¡Fíjate! ¡Adiós! ¡Lol! ¡Ya vamos, compadre y cosas! ¡Toma! ¡Joder! 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 ¡Tonto la polla! LOL que lleva una gafa ¡Hombre! ¡Joder que buena esta! ¡Oh! Mr. King de across the street is going out of town for a few weeks. He was wondering if you could check his mail for him. ¡A fregar! Creo que escuché a Timmy enviar el papel antes. ¿Puedes aportarlo, querido? ¡Lo has conseguido, querido! ¡Hombre! ¡Mira, como toquen mis periódicos están muertos! ¡Pero pilla el puto periódico! ¡Giripollas! ¡No puedo pillarlo ahora! ¡Joder que me ha costado cogerlo! ¡Me cago en todo! ¿Aquí mismo? ¡Joder! ¿Estás listo para encontrar a los buenos personas de Stilport? ¡Joder! ¡Vamos al coche! ¿No normalmente viajo? ¡Es tu mundo! ¡Va adelante! ¡Bueno, aquí estamos! ¡¿Por qué no estás feliz de manejarlo? ¡Tenemos tiempo! ¡Hola, bitches! ¡Sos potamos, bitches! ¡Yeah! ¡Hostia! ¡Hostia, qué rubia me la fue! Hay un logotipo de eso, ¿no? ¿Un holograma? Ya no me fue a la rubia ¡No hay un logotipo de aquí! ¡No hay un logotipo de aquí! ¡No hay un logotipo de aquí! ¡A la repugia de aquí! ¡A la repugia! O sea que esta mierda no ocurre nada Al parque, bitches LOL, ese LOL He atravesado hasta el suelo Pero que cojones es esto Mata a los polis ¿Qué hace? Sabes que es cuestión de tiempo que te des la nuca, ¿verdad? ¡Hostia! Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo Provoca el caos LOL, que bueno Ven 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 ¿Pero qué te piensas? ¿Qué te vas a escapar, desgraciado? ¡Hombre, el jefe! Venga ya, mira tu vida, anda Panoli, bull Bitches A la mierda Para todos los gitanales Sembró el caos, eh, putilla Bajo la mi Yo construyo lo que quiero, destruyo lo que quiero, y tu bravado no significa nada. No, 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 no. Me ha soltado el perro. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete!